Muy buenas familias, aquí vuestro nombre, Vax Fernández, y bienvenidos a... ¡Ross! EgoLand, y hoy tenemos... Bueno, hoy tenemos un episodio interesante porque hoy sí que tenemos PvP y además la aparición estelar del bueno del señor Serpiente, uno de los youtubers que me hicieron a mí comenzar en esto de los Survivals. Un crack. Así que, ¡comenzamos! ¡No disparo, no disparo! ¡No tranqui, tranqui, no disparo! ¡No dispares! En serio, en serio. ¡Que no disparo, que no disparo! ¡Por favor! Es que antes me han matado, me han matado justo aquí antes, tío. No me ha dado tiempo a nada. ¡Has disparado tú, Vax Fernández! ¡Ya! ¡Una bala, Vax! Estoy contento. ¿Eras tú, no? ¿Quién has sido? Yo no, yo no soy. ¿Eras tú, no? Yo soy pacífico, Ibai. ¿Tienes una venta o algo? Yo tengo, tengo, tengo. ¿Tienes una venta o algo, Vax? ¿La quieres? ¡Tienes una venta! ¡Tienes una venta! ¡Ese yo, ese yo, ese yo! ¿Pero yo cómo voy a distinguir aquí quién es quién? Escucha, tenemos dos conectados. O sea, dos desconectados. Agrega en el grupo a Lolito para verle y a Ibai. ¡Sea AuronPlay! ¡Y me ha quitado la carne, cabrón! ¡Ah, no te lo sé! ¡18 pips tienes este tú! Con un Aki sin casco. Entonces ya estaba. ¡Busca bronca! ¿Eh? Con quien sea. Que hay gente que está en los tejados. O sea, que te van a disparar del tirón. ¡Ese ha llevado dos! A ver qué armas tienen ellos. ¡Mira, mira! Pero no disparan ni nada, ¿no? Bueno, no disparan ni yo doy una, vaya. ¿Uno menos? No. Con dos tiros así no creo que la haya matado, si van. ¡Toma! Si me quieren ver, que vengan. Si me quieren pillar, que vengan. Ya, venga, hombre, tío. Tengo que esperar a que se acabe la animación. A ver mi primo qué hace. Y con el sol ahí dándome de... ¡Uy, uy! Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¡Eh! Tía, me la han chufado, pero de muerto, vaya. Estoy muerto. Vaya tirazo me ha pegado, tío. ¡Uh! ¿Cómo? Pero sí. Pero. Eh, claro, el que acabo de poner, con cooldown, me voy en el otro, voy corriendo para allá. Eh, claro, eso es por la mierda de... de que... A ver dónde... ¿Dónde está mi primo ahora? ¿Hola? Bueno, voy para allá, pero... Que eso es porque él seguro que no se le dibuja la hierba. Tiene otra configuración de gráficos... Y no veía la hierba. Hombre, las mete bien, pero coño, si yo no veo nada, lo lógico, yo pensaría que él tampoco ve. No es cuestión de que vea ni que no vea. No, es que no vea tú, es que no se veía nada, coño. Anda, un tío a caballo ahí, yo en pelota, aquí corriendo. ¿Pero qué ha pasado con mi primo, tío? No me he enterado. No veía nada porque estaba la hierba. Coño. Ya, pero ¿qué cojones? Back. Fernández. ¿Qué tal? Muy bien, no, ando. Desangrándome. ¿Quién me ha pegado el escopetazo, tú? He sido yo, pero después he visto tu nick y digo, venga, me ha dado una MP5, ok. Oh. Sí, mi primo ha muerto. Pero como había puesto un saco, digo, saldrá otra vez antes, ¿no? Supongo, ¿no? Mira, el staff no sabe lo que ha hecho, ¿eh? ¿Quieres que vaya acá? Un heli. Bueno, mi primo está desesperado ya por tirar un helicóptero de estos de los grandes, tío. De los buenos. Ah, no, es mi primo que viene, que lo traen. Mira, nota. No hay nada, no hay nada. Despejado. Primo, tengo miedo. Despejado. ¡Vamos! Pero, güey, qué guapo está esto, tú. Yo no lo había visto. No, güey, qué pedazo de helicóptero, tú guapo, ¿sabes? No, güey, qué pedazo de helicóptero. Qué rica, qué increíble, ¿eh? No, güey, qué pedazo de helicóptero, primo. Cuidado, cuida atrás, cuida atrás, piedra. Vamos a comprarnos esto, aunque es que el otro era de tieso. Joder, ujo. Pero seguro que… Déjame que lo conduzca yo una milla, déjamelo. Para que apuestas… Déjame que lo lleve yo una milla. No, no, no. Apotando. Apotando en las tragaperras nos hemos sacado el helicóptero. No, güey, los putos dudos apatadillos. Yo que de estos mundos, hacía mucho tiempo que no los visitaba, estoy un poco desactualizado. Entonces, si pudiera acompañarles durante un breve tiempo para poder actualizarme, a cambio de todo lo que gumi al día, entregárselo a ustedes en ofrenda por el entrenamiento. ¿Quién anda ahí? ¿Quién está gritando Lolito? ¿Quién eres? ¡Identifícate! ¡Te mato! Ah, no. ¿Qué pasa, Luzu? ¿Qué pasa, Luzu? Disculpen, me quito la máscara, eh, que da mala educación. Sí, sí, sí. ¿Queréis setas? Además, que es cachanta, eh, con la máscara, o sea… Yo ya quito cagao. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. ¡Hombre, tapueque! Buenas tardes, tapueque. Buenas tardes. Confesión, confesión, padre. Buenas, buenas. Buenas, Lolo, ¿cómo estás? Ahí va, Lolito. ¡Hostia! Es la misma, eh. ¿Qué ha dicho, Lolito? El objetivo de estos dos bazookas es hacerle un cráter en el barrio de Grefistag. Quiero que no quede casa, que quede un boquete en el suelo solamente. Este tío… Este tío me cae genial. Lolito, tenemos el mismo objetivo y encima tenemos lo que has pedido por el chat. ¿Tenéis sulfuro o cuánto? Tenemos… Ricardo, dígame, comerciante. ¿Le sirve, Lolito? ¿Cuánto? 2500. Sí, me he ido yo a dar una vuelta y he traído 12.000 de sulfuro ahora mismo en una vuelta. Pues… Tienes una… Bueno, a ver, Lolito, pero usted es muy buena este videojuego, coño. Por favor. Oye, José, buscáis sulfuro. Oye, Ivai, ¿qué haces? ¡No, no, no! ¡Mátame, mí también, Lolito! ¡Toma mi! ¡Mátame, por favor, Chris! ¡No, no, no! ¡Mátame! ¡Que así mete de transporte! ¡Que mete de transporte! ¡Dispáritos! Lo siento, Luis… ¡Me, Ivai… Se ha colado! ¡Me está poniendo y se ha puesto abricofres! ¡Eso en mi barrio es muerte! Te puesta del ángel de la guerra, Buc. Eso te va a llevar por mal camino. ¡Eh! Volt, voltazos. ¡Eh, volt, volt, volt! ¡Peña en caballo, peña en caballo! ¡Es la roca, es la roca, es la roca! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Diez grados, diez grados! Vamos todos juntos, ¿eh? Sí. Nos pueden flanquear, ¿eh? Vale, ¿y yo para qué me vengo con la puta mp5 de mierda, tío? Yo estoy en la mierda, eh. Tengo que esperar a que me cure. Uy. Vaya. Una manita, si puedes. Tiene yo. No sé ni cómo me ha dado, tío. Necesito algo de cura, si tenéis. Yo tengo poca, pero toma. Vale, lo veo. El rifle está ahí en el suelo. ¿Cuántos son, primo? Creo que tiene que ser esta y esta gente, creo. Pues yo aquí no puedo dar la talla, tío, con esta mierda. Hay uno tocado detrás de un caballo, eh. Uh, le he dado, tío, pero... Cago en la puta. Es que con este arma de mierda... No tengo ni pa' vendas, tío. Uh. A ver si alguien... No van a tener huevos de... Como es normal de acercarse, porque... Tienen las de perder. Coño, esa mocha que ha sonado. Ah, vale. Vale. Coño. Me han enchufado a mí también, cabrón. Que es la mierda y sin ventas ni nada, tío. ¿Dónde ha caído Serpi? Toma, tonto. Cabrón. A mí me la han enchufado bien. Me ha dejado 40 y no tengo ni tela. Ya, a mí me quedan tres jerenquillas. No, no, no. No. Se han vuelto El arma de este Tiene que estar ahí No tiene mira tampoco ¿Dónde va mi primo? ¡Estoy colgado! ¡No! Te lo notas, tío ¿Dónde están? Yo no tengo cobertura O sea que seguramente voy a acabar mal Pero... ¡Mierda! He pillado yo las cosas Serpi, ven Ya, ya, ya lo sé Con esto vale, con esto vale Vamos a por ellos Vale, vale ¿Qué edad está con un niño? Creo que están todos bajo tierra, la verdad Vaya, me he comido un mochazo y me he perdido toda la fiesta A mí casi me ventilan también Pero... Pero ahí lo he pillado bien Con la MP5 lo he puesto tibio ¿Ha visto qué flanqueo le he hecho, primo? ¡Era un máquina, primo! ¿Ha visto qué flanqueazo? ¿Ha visto el flanqueazo? Con mirilla telescópica y láser ¡Vamos! Con mirilla telescópica y láser El próximo que se acerque, madre mía Pues venga, vamos a pillar los cohetes Y ya damos el segundo golpe Seguramente habrá sido él el que le ha pegado las mochas a todo el mundo Sí, era el del bol, hijo de puta El primero que mataba el al-star era el que estaba dando mochones con el bol Es que él no sabe disparar con las armas todavía porque es nuevo Pero le dan un franco y tiembla, ¿sabes? Vale, tiene un en que flipa Claro Pero el Stash iba con LR, hijo de puta Y no lo estaba usando Me dame una LR y en vez de usar el bol Uso la LR con la telescópica Ya en todos, pero madre mía ¿Vamos por los cohetes ya o no? Ya, pero sabes que le gustan mucho los cerrojos ¿A quién disparas? Al caballo Al caballo Para mirar el recorrido No estoy bien muy bien Bueno, vamos por los cohetes, ¿no? He dejado luz por ahí, tirado, en verdad Pero no, no sé Yo, yo, no Esa que veo yo casi todo Las armas no, ¿eh? Las armas no las he cogido Pero del último que me ha dado El último no vivo Hay uno, hay uno allí Hay uno allí Ya me ha dado Vamos a por él Yo me cago en la puta, de verdad Y sin tela, tío, todo el rato ¿Qué es, tío? La mierda de la Navidad Voy sin vida otra vez ¿Qué quiere el Juan Inquilador? ¿Quién coño es? Están tirando granadas A ver, mi primo, cómo se porta con la LR Yo es que estoy hecho polvo, ¿eh? ¿Dónde va, mi primo? Bueno, yo a lo mío por aquí Sin vendas, ni tela, ni nada Toma No mentí a mi primo Pero había uno aquí, ahora mismo Ah, miren, miren Están saqueando al Serpy Mierda Ese es el Stax O sea, ese me va a coger Y me va a partir Encima voy sin vida Están hablando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A su casa, primo! ¡Explícaselo! ¡Vamos! ¡Que me muero! Yo te levanto No tienen para curarse nada, tío ¡Nada! Están peor que yo Han venido en plan Tío, eso, creo Toma, que te enchupo una geniguilla Buenísima, primo ¿A cuánta vida estás? A 42 Tengo aquí chocolatina Me pincha chocolatina Me va a dar diarrea y todo Toma, toma otra Pues pillamos la jamas Y nos largamos Estoy dando granadas y todo Ahí los locos No, la verdad Granada era yo Porque como no sabía ¿Dónde estaban? No, tiene él Tiene él granada encima Que se las he quitado Ahora mismo, os digo Ah, otra me ha traído, ¿no? Sí Puta, ¿eh? ¿Cómo le gusta la granada? Bueno Este creo que soy yo Sí Ah, pues pillala lo que pueda Vaya a las tres estoy siendo, colega ¿Cómo? ¿Qué va, hombre? ¿Sabes qué va? Eh, tenían sacos en mi posición, eh Donde tengo yo los míos Al lado de donde empezamos el PvP de antes Además no he recogido ninguna, eso sí Que vas, tú vas al culo, ¿no? Yo tengo armas para un rato Hay uno aquí al fondo Uy, dilele, primo ¿Cómo va a matar ese de ahí? Oye, lo rozas, ¿eh? Lo he peinado Bueno Yo he visto a otra parte de ese, creo, ¿eh? O sea que habrán respawnado por ahí, supongo Ah, bueno Yo he pillado todo basura Os lo dije ayer que tengo mucho más aim que ayer Que ayer, perdón Que antes Lo noté, lo noté Estos días lo vengo notando Que no juego bien ni nada, ¿eh? Pero chavales, cuando esta... Cualquiera que aprenda a jugar me revienta seguro Pero que han pillado, ¿no? ¿Han pillado tras tras, o no? Hombre, han pillado tras tras Hay uno aquí a la derecha, ¿eh? Hay uno justo aquí a la derecha ¿En este coche? Sí, por detrás más o menos Ah, vale Madre mía Está muerto, está muerto Lo habéis cargado Muertísimo Coño Otro semi Vaya colección de semis Tense, hijo puta Tense, cabrón ¿De quién es? Este es uno que juega con stack Creo, bueno Al counte juega con stack No sé si aquí estará jugando con él Pero, amigo Relajar un poco, ¿no? O sea, queda lo que podras Sí El arma, la semi no la he encontrado, ¿eh? ¿El qué? ¿Rifles semiautomáticos? ¿Lo tienes tú? Tengo unos pocos Pásame uno Dejadlo ahí Una polla, viadea Vámonos Vámonos Con todo mi respeto Pues nada, familia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Y poco más Ya sabéis Si os ha gustado Pues dejad comentarios Blablabla Que nunca lo digo Y suscribíos y eso Si queréis Así que nada Espero que hayáis disfrutado Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye Bye